Si, fue el día más grande, en mi vida Recuerdo, perdido, respeto, que me sentí Al que sentí, la tranquilidad Me olvidé de tu solita, que llenaba de alegría De alegría, de alegría Recuerdo, perdido, sin ti No quiero verte, me duele recordar Y al cumplir los momentos que tú y yo No quiero verte, me duele recordar 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 Que vivirás dentro de mi corazón No hay nada, que diréと recuerdo No, no, recuerdo los cariños No puedo olvidar si está llenada de alegría, de alegría, de esta flor de tu alma. Me siento vacío sin ti, no quiero verte, me duele recordar. Ya no siento el momento que tú y yo vivimos junto al mar. Me siento vacío sin ti, no quiero verte, me duele recordar. Y en los momentos que tú y yo vivimos junto al mar.